Cuando ya no llegue a mi escuela... ¡Ah, ya está! 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 Pero, ¿quién tiene memoria de las antiguas? ¿Qué métodos? Yo tengo... ¡Ah! ¡Ah, no! La larguita es... A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Puedes preguntarte, por qué? ¿A poco yo diría de Holanda? Ahora me parece... No sabía que aquí tiene un... ¿Puedes preguntarte? Ah, pues, seguramente no. ¿Puedes preguntarte, por qué? Es que mi canal... ¿Verdad? Nada. ¡Ja, ja! Pero está grabado aquí, ¿eh? O sea que... ¿Pero tienes una persona directa? ¿Puedo saber sacar las fotos? ¿Puedo saber? ¿Puedo saber? ¿Puedo saber? Pero... ¿Pero tienes cable? ¿No tienes cable para la computadora? Sí... ¿O es lo primero que ponen en Facebook? ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? Sí... ¡Ay! Mejor te doy mi WS y me las pasas. ¿Puedo saber? ¡Ay! 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 ¡Ay!